Fue la segunda semana de pretemporada porque yo llegué un poco más tarde, ya estaba prácticamente todo el equipo hecho y recuerdo llegar, el equipo estaba entrenando en la Ciudad de las Rozas, en la Ciudad del Fútbol de las Rozas y llegué allí, conocí a un par de jugadores de haberme enfrentado a ellos y demás y haber coincidido más veces, pero nada, recuerdo un recibimiento muy bueno y bueno, como todas las pretemporadas, empezaron a sufrir un poco y lo recuerdo con cariño. Todos al estar en la misma situación, de llegar nuevos y tal, pues yo creo que también fue más fácil la adaptación, todos nos teníamos que conocer y la predisposición era buenísima, había un grupo humano fenomenal y creo que esa temporada hicimos, aparte de futbolísticamente, muy buena relación entre nosotros y bueno, desde que estoy aquí el vestuario siempre ha sido algo importantísimo. Pues lo recuerdo bien también porque yo venía del Oviedo, estuve cinco años en el Oviedo y al final fue un partido especial porque hay mucha rivalidad entre Oviedo y Sporting y bueno, pues enfrentarte en el primer partido contra el Sporting de Gijón, pues fue algo bonito, además hicimos un gran partido, fue un debut muy bonito en casa, la gente disfrutó, estuvimos a punto de ganar, un debut, pues bueno, bonito como digo, agradable, la afición estaba entregada con nosotros y bueno, era el comienzo de una etapa que al final está siendo muy buena. Verte siempre, o casi siempre, en el once cuando vas a jugar los partidos, pues es lo que todos queremos y de lo que todos disfrutamos cuando nos dedicamos a esto del fútbol y bueno, pues siempre muy agradecido al apoyo, a la confianza que ha tenido desde el primer día tanto el club como los técnicos que han estado con nosotros y feliz y por supuesto queriendo devolver esa confianza y ese apoyo con trabajo y dando lo mejor de mí. Pues bueno, al final es una cifra más, pero es bonito, es una cifra bonita, el cumplir 100 partidos en un mismo club hoy en día no es muy normal, sobre todo en segunda división, que siempre hay mucho movimiento de jugadores, hay jugadores que cambian de equipo, hace más años o antiguamente sí que es verdad que había más jugadores que permanecían más tiempo en los clubes y ahora es un poco más raro y la verdad que, bueno, me siento muy orgulloso de cumplir 100 partidos con Alcorcón, como digo, es una cifra anecdótica, pero es bonita y bueno, espero la verdad seguir cumpliendo partidos, seguir ayudando a este club a crecer y muy agradecido, como he dicho antes, de la confianza, del cariño que me han dado desde el primer día y con ganas de devolvérselo. La primera temporada con esos últimos partidos en los que nos lo jugábamos todos y conseguimos ese objetivo. Recuerdo el partido contra el Rayo aquí, ellos venían para ser campeones de liga, nosotros nos estábamos jugando todo y no sé si fue 3-0 o 4-0 el partido, fue un partidazo, el capo estaba lleno, la gente impresionante y luego el último también contra el Reus, aquí, fue muy bonito también, complicado, ganamos 3-0 y nos cayó una tromba de agua impresionante, la gente aguantó aquí hasta el final y bueno, celebramos con ellos al final el objetivo de la permanencia y también fue un recuerdo bonito. La temporada pasada, el momento en el que conseguimos el liderato, esas jornadas fueron muy bonitas, el equipo estuvo disfrutando mucho, la gente, creo que fueron unos momentos que los vivimos con mucha intensidad y con mucha alegría y esta temporada me quedaría con el momento actual. Creo que ahora mismo el equipo ha dado un paso adelante, creo que estamos en nuestro mejor momento y bueno, pues con todavía casi una segunda vuelta por delante para seguir haciendo las cosas bien, seguir mejorando y veremos a ver cómo llegamos al final. Pero bueno, diría que han sido varios momentos muy bonitos y de los que me siento muy orgulloso. ¡Gracias!